Las acusaciones británicas de participación rusa en un ataque incendiario en Gran Bretaña son absurdas y forman parte de una guerra de información contra Moscú. Esto lo dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova. También dijo que Rusia consideraba provocativas tales acusaciones y nunca llevó a cabo ataques de sabotaje contra objetivos civiles. Se refería a un caso en el que Gran Bretaña acusó el mes pasado a un hombre por supuesta actividad estatal hostil destinada a beneficiar a Rusia e incluido el supuesto reclutamiento de otras personas para un ataque incendiario a una propiedad comercial en Londres vinculada a Ucrania.